¿Qué es la conciencia de la gente? ¿Cuál fue el resultado, Demar? Empecemos con el hermano de Gustavo Petro y, por supuesto, empecemos también con el hijo de Gustavo Petro. Opinómetro, en las últimas horas, vio a conocer precisamente la forma en cómo los colombianos están percibiendo la situación de ambos personajes familiares del presidente Gustavo Petro. Y lo que han dicho es categórico respecto de si creen que son o no culpables en todo este proceso. Lo primero, respecto, empecemos con cuál de los dos, empecemos aquí con el hermano de Gustavo Petro. Le preguntaron a los colombianos, ¿ustedes sienten que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, es culpable o inocente? El 51% de los colombianos cree que es culpable, el 9% cree que es inocente y el 37% de este país que no se informa, doctor Fernando, cree que no sabe, no entiende de qué le están hablando. El 37%. Pero el 51% cree que es un hombre que es culpable. Muy poco, muy poco. Bueno, ¿y del hijo? Ese índice tan alto de gente que no sabe qué es lo que pasa. El 27%. Respecto del hijo de Gustavo Petro, ¿usted siente que Nicolás Petro y el presidente es culpable o inocente? El 57% cree que es culpable, el 9% cree que es inocente, el 30% no sabe de qué están hablando. Terrible, terrible. Es un país que no castiga moralmente estas bestialidades que se están cometiendo desde el punto de vista moral. Imagínense si van a saber qué hace la señora Susana Boreal o cómo es el cuento del helicóptero de las fuerzas militares que lleva a su casa de recreo, porque es casa de recreo, no es casa de habitación de la vicepresidente Francia Márquez. La gente no tiene conciencia moral, no tiene conciencia moral y las cosas pasan y pasan tranquilamente, como tranquilamente pasó la destitución del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Porque sí, porque al presidente Petro no le gustó y entonces los cafeteros permitieron que saliera el mejor gerente que tuvo la Federación en muchísimos años o en toda su historia, si usted quiere. ¿Y qué está pasando con Fedecafé? Pues que no pueden elegir nuevo gerente y están haciendo una especie de concurso público a ver quién es el gerente de la Federación. Hágame usted el favor. De hecho, doctor Fernando, no podemos dejar pasar el tema de la pregunta sobre la favorabilidad del presidente Gustavo Petro y la desfavorabilidad. Crece a un ritmo importante. La última vez que se preguntó a los colombianos por el mismo tema de la imagen o la aprobación del presidente Gustavo Petro, los colombianos habían dicho que en un 53% desaprobaban la gestión del presidente Petro. Hoy, esa desaprobación, tan solo unos 10 días después, ya llega al 55%. Las cosas están así para entenderlo. El 55% de los colombianos desaprueba la gestión de Gustavo Petro. La desaprobación subió un 17% respecto de la imagen que tenía desde octubre del año 2022. Solo el 34% lo aprueba, perdiendo un 14% de desaprobación si lo comparamos con octubre del año 2022. Bueno, toda la propaganda, y no olviden que estamos en la época que llaman los franceses de la grasa de l'etat. Seguramente nadie sabe qué es la grasa de l'etat, pero expliquémoslo. En la ciencia política se estima, después de análisis muy profundo sobre la materia, esto no es simplemente una estimación hecha ahí a ojo de buen cubero, sino que es un análisis muy profundo sobre las reacciones de la gente que el primer año de gobierno es el año de la grasa de l'etat, la gracia del Estado. Al presidente no se lo juzga. La gente está a la expectativa, la gente está mirando, la gente está observando. Y en el periodo de la grasa de l'etat, el prestigio del presidente se vino a pique. Y se vino a pique porque prometió mucho, no está haciendo nada, porque a la gente le repugna lo que está pasando. Y cosas como lo ocurrido en los llanos orientales con la firma de Petrolera, lo ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño, lo ocurrido en el Catatumbo, tiene a la gente justamente alarmada y repugnada por lo que está pasando. Llamaríamos este editorial, si de ponerle un título se tratara el del clima moral del país. Hace muchísimos años, hace ya casi 100 años, un presidente de la república se opuso a que su señora sacara de palacio un sofá que ella había llevado a palacio, era un sofá propio. Y ella le dijo, pero si esto es nuestro. Dijo el presidente, sí, pero nadie lo vio entrar a palacio y todos lo verán salir. Es un problema del clima moral. Del ejemplo que los presidentes, que los servidores públicos deben dar con su conducta al país para definir un clima moral de la república. Es decir, una especie de temperatura espiritual donde haya que respetar el derecho. Donde sea preciso impedir que se cometan acciones de leales, tráficos de influencias, violencias, robos, ventajismos en los contratos que celebra el Estado. La corrupción es, obviamente, lo contrario de un clima moral positivo. Por eso, estamos tan justamente alarmados por las cosas que están pasando. Lo de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la república, visitando despachos ministeriales para pedir prebendas y ventajas. Recibiendo dinero de bandidos en grandes cantidades para la campaña. Y, ilícitamente, eso ya sería un delito. Pero peor, si se roba el dinero y lo invierte en su casa propia. Eso es sencillamente asqueroso. Y es el hijo del presidente de la república. Nada menos que eso, que se defiende diciendo que él no lo creó. Es decir, que fue siempre un mal padre. Y que cuando pudo ser un padre distinto, no influyó lo suficiente sobre su hijo para que tuviera una noción clara sobre lo que es debido y sobre lo que es indebido. Pero siguen pasando cosas. Cosas que escandalizan y no por lo anecdóticas, sino porque simplemente crean ese clima moral que trasladado a todos los escenarios del país lo convierte en un país invivible por la depredación de las costumbres. La señora Susana Boreal contrata a su amante en la UTI, en la unidad de trabajo que tienen los senadores y los representantes para que le ayuden en su tarea y lo hace irregularmente. Eso es sencillamente repugnante. Entonces, no es la anécdota de lo que haga la señora Susana Boreal. Es que se pregunta a la gente si ese es el tenor moral del Congreso de la República. ¿Qué podemos esperar de él? ¿Qué podemos esperar de las leyes? ¿Qué podemos esperar de la política colombiana? El clima moral del país. La señora Francia Márquez resolvió que los helicópteros de la Fuerza Aérea son su vehículo de traslado a una casa, mi casa, dice ella, que no ha podido explicar el origen del dinero con que la compró o el dinero con que paga un arrendamiento tan costoso. Nadie ha querido averiguar. Y entonces ella se defiende que la persiguen porque llega en helicóptero porque es negra, que si fuera blanca eso estaría permitido. No, es el clima moral, es el respeto por las cosas públicas. La señora no tiene derecho a irse pasear a su casa en Dapa. Tiene una bellísima casa construida por uno de los mejores arquitectos del país para su servicio. Quiso ser vicepresidente. Asuma las condiciones y quédese en esa casa hermosa que le da el gobierno nacional. Pero no se vaya a pasear en helicóptero a una casa lujosa en un barrio lujoso distinguido de la ciudad de Cali. Viajando en helicóptero. No, no se persigue porque es negra. Es porque el clima moral de la república está siendo golpeado con ese tipo de actitudes. Lo que está pasando en Colombia, queridos amigos, es la depredación total del clima moral. Y eso tiene una incidencia capital en el comportamiento de la gente. Una de las funciones esenciales de cualquier gobierno, de cualquier jefe político, es dar buen ejemplo. Es crear unas condiciones que sean asimilables por la gente, que sean dignas de seguir y de imitar. Eso es el clima moral que se crea. Y el clima moral de este gobierno no puede ser más bajo, no puede ser más deleznable, no puede ser más detestable. Es decir, el comportamiento personal del presidente de la república sobre el que se dicen tantas cosas. Pasando por tantas otras que van creando una sensación de desorden en el respeto por la cosa pública. De desorden en el respeto por la conducta individual que eso se traslada y se transporta a todos los estratos de la sociedad. Si esto lo hace el presidente, si esto lo hace su familia, si el hijo del presidente se roba la plata porque yo no robo, si la representante a la cámara contrata a su amante contra todas las reglas vigentes sobre la materia, yo por qué no voy a hacer la trampa también en lo mío. Es decir, si la señora vicepresidente utiliza nada menos que los helicópteros nacionales para ir a su casa de recreo. ¿Por qué no hago? ¿Por qué no saco ventaja? ¿Por qué no actúo como ellos actúan? Es el clima moral. Qué grave lo que está pasando en Colombia. Qué grave lo que está pasando con este gobierno que dijo ser el gobierno del cambio y que es multiplicado en la enésima potencia el gobierno de la indeligadeza, el gobierno de la corrupción, el gobierno de las cosas que no se deben hacer. ¿Dónde está Nicolás Petro? ¿Para dónde se fue? Lo dejaron salir después de haber hecho las confesiones que hizo su ex esposa o su ex amante o lo que fuera. Ese escándalo conmovió a la república. Y el hombre está perdido. Sencillamente desapareció. Es el clima moral. Fugarse, sustraerse de las responsabilidades. ¿Y dónde está el fiscal general de la nación? ¿Dónde lo busca? ¿Quién lo busca? ¿Dónde están los organismos diplomáticos del país dando las alarmas internacionales? Por si este hombre se fue de Colombia para huir de las responsabilidades que tiene que asumir por estas detestables conductas en que incurrió, recibiendo dinero sucio para una campaña que supuestamente debía ser una campaña limpia. Y además robándoselo. No solamente recibe dinero sucio, de origen sucio, suficientemente sucio y conocido como dinero sucio, sino que se lo roba y no pasa nada. El país no se conmueve. Se vuelve esto a una anécdota. El trabajo de Vicky Dávila fue un trabajo periodístico importante. Y allá queda, allá queda, en el desván de una memoria colectiva que está perdiendo la sensibilidad moral. Porque el clima moral del país va haciendo eso. El clima del aprovechamiento, de las ventajas, de las cosas indebidas. El país entero debiera estar buscando a Nicolás Petro, empezando por el presidente de la república, para exigirle que venga a responder por las cosas que hizo. Nada se está haciendo. El Ministerio de Relaciones Exteriores no funciona, si es que el hombre salió del país. Nada está haciendo el doctor Álvaro Leiva. Nada está haciendo nadie. El clima moral del país. La señora Susana Boreal no debe estar en la Cámara de Representantes, sino en la cárcel, por hacer lo que hizo. Pero no pasa nada. Ella sigue en su curul. La señora Francia Márquez debiera tener, por lo menos, una sanción moral por utilizar los helicópteros de la Fuerza Pública para su provecho personal, en la visita que suele hacer a su casa de recreo, una casa elegantísima. No es porque es negra señora, es porque eso es indebido. El país no está reaccionando. Y cuántas otras cosas y cuántos otros ejemplos, lamentablemente, tendríamos para multiplicar esta demostración de que estamos viviendo un clima moral putrefacto que va a acabar de corromper las costumbres colombianas.